Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz y hoy estamos en el taller atelier de Anaí tocados y papelas. ¡Suscríbete al canal! Hola, aquí estoy con Anaí tocados, que de hecho ella es Ana y, bueno, es mi hermana, así que os la presento y lo bueno que tiene de tener una hermana que hace tocados es que me puedo probar lo que quiera, ¿verdad que sí, Ana? Sí. Toda la mierda para ti sola. Venga, vamos allá. Vamos. ¡Gracias! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de Anaí tocados y que me encantaría que hicierais algún comentario poniendo el número de tocados que más os ha gustado y, bueno, muchas gracias por verme, nos vemos la semana que viene, un saludo y hasta pronto. A ver, yo creo que estamos bien, sales más o menos de aquí para arriba.